Infopolitano.com, noticias de la urbe. Se termina otro ciclo escolar y miles de pequeños celebran a lo grande la culminación de su año de estudios. Sin embargo, no todo es felicidad, pues los gastos golpean directamente a los bolsillos de los padres de familia. La inflación que se vive no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ha afectado en las compras necesarias que las familias deben hacer por los menores, a pesar de ir de salida. Sí, pues todo está carísimo, se tuvo que comprar, en mi caso, el de mi hija, como es de la escolta, se tuvo que comprar un uniforme, y bueno, pues sí implicó un gasto un poquito elevado. Uniformes, decoraciones, peinados, ceremonias y regalos, son los pequitos que más suman en la cuenta final de los gastos, aunado a que, aquellos estudiantes de alto rendimiento que fueron seleccionados en la escolta deben conseguir un uniforme diferente, zapatos y accesorios, que no son absorbidos por el gobierno. Pues algo fuertes, porque se compra ropa, zapatos nuevos, y pues aparte es la decoración de la escuela y todo eso. En ropa, en zapatos, en decoración, en trajes para la escolta, en zapatos para la escolta y todo eso. En este caso, como ella va a recibir lo que es la bandera, que ya se va, bueno, la escolta que ya se va, pues sí nada más fue el uniforme de la escolta, pero es un gasto que nosotros, como padres de familia, pues tenemos que desembolsar. Mi hija va a ser abanderada de la escolta y, pues tuvimos que comprar todo el uniforme completo. El gobierno no nos apoya en ese aspecto. Además de estos gastos, se suman aquellos que se producen por las reuniones o comidas que se organizan para celebrar a los graduados, subiendo la cuenta por la comida, más decoración, amenidades para los invitados e incluso un regalo para los festejados. Una comida para celebrar su graduación de la primaria, una comida pequeña con mole, yo creo que en la comida unos dos mil pesos. Sí, una comida, pues más que nada para celebrar este fin de año. La comida, bueno, pues cerca de mil pesos. Miles de pesos salen del bucillo de los padres de familia que tienen en claro el largo camino que les espera, pues apenas es la salida de sus hijos de la primaria y el inicio del nuevo ciclo está a la vuelta de la esquina, generando gastos de inscripción, útiles y nuevos uniformes. Yo creo que entre uniforme de escolta y traje como más de tres mil pesos. Muchos gastos y todavía hay que prepararse para el nuevo ciclo, entre útiles, uniformes nuevos, etc. De mochilas, de mis dos hijos, uniformes y útiles, eran alrededor de tres mil, cuatro mil pesos. De acuerdo con los datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, las familias con hijos en educación básica gastaban hasta seis mil quinientos pesos en graduaciones escolares, lo que representa mil quinientos pesos más en comparación al dos mil veintidós. Sí, sí, de hecho cada año aumentan, entonces sí es como complicado el asunto. Informó para Infopolitano, Diego Martínez.